... Ahí estaba yo, es decir, Alex, y mis tres tubos, o sea, Bill, Georgie y Tim. Estábamos sentados en el Milk Bar Coroa, exprimiéndonos las basureras para encontrar algo con que ocupar la noche. En el Coroa Milk Bar servían leche plus, leche con benloceta, o contraigromina, que es lo que estábamos bebiendo. Eso nos abuzaba los sentidos, y nos dejaba listos para una nueva sesión de un tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!